Creo que la educación, ya lo decía hace un rato, necesita de profundos cambios. Para nosotros es fundamental el jujeño capacitado, el jujeño con estudios, pero también es fundamental que ese esfuerzo que hace el individuo, el esfuerzo que hace la familia, se vea al final de ese esfuerzo con una posibilidad concreta de inserción en algún mercado laboral que se tiene que direccionar hacia las actividades que realmente necesitan de la mano de obra del jujeño capacitado. Fíjense que en la actividad minera, en donde se vienen fuertes inversiones, y va a haber que traer gente de afuera, técnicos especialistas, ingenieros, porque no lo tenemos en Jujuy, en Jujuy tenemos una mano de obra que sí va a ser de la experiencia del minero común, pero cuando entras, no es cierto, en un espacio de capacitación, bueno, ahí tenemos un déficit. Entonces creo que hay que destinar la educación a este tipo de cosas, con las energías renovables nos pasa lo mismo, con el tema del turismo, inclusive más allá de que hay algunas tecnicaturas en turismo, creo que es uno de los espacios a desarrollar con más fuerza en lo que tiene que ser el tema de educación y el tema de capacitación. O sea que necesitamos producir un debate importante en lo que es el tema educativo, y por eso se decidió la convocatoria a este pacto social educativo, en donde tiene que participar todo el conjunto de la comunidad para definir qué queremos con la educación de acá a varios años, no en lo inmediato, sino, no es cierto, pensar que tenemos que tener una educación distinta para Jujuy en los años que vienen. Así que bueno, este es un problema planteado con los institutos de educación superior, que en definitiva no significa que no van a funcionar, sino creo que se intenta redireccionar hacia dónde se va la educación.